Tenemos información de última hora que usted debe de conocer. Hace tan solo unos momentos hablábamos de que la lluvia propicia que hayan más accidentes viales y precisamente de eso le voy a hablar. A continuación nos vamos a trasladar a la ruta interamericana en donde se registró un accidente entre dos vehículos. Desafortunadamente uno de ellos se dio a la fuga. Esto ocurrió en el kilómetro 161.5 de la ruta interamericana. La colisión ocurrió entre un automóvil y un vehículo que se dio a la fuga, como ya le comentaba, ocasionando el traslado de tres personas a un centro asistencial. Por el momento se encuentra obstruido el carril izquierdo con dirección oriente para que usted lo tome en cuenta. Esta es la imagen. Mire cómo quedó el vehículo prácticamente destrozado. Afortunadamente no estamos hablando de personas fallecidas, sino de personas que ya están recibiendo asistencia médica y que esperamos que pronto se recuperen. Son agentes de provial, como ya podemos observar también en la fotografía, junto a la Policía Nacional Civil, quienes están ordenando el tránsito para que no sea obstaculizado y que los conductores puedan continuar su marcha. Es importante también que usted al momento de observar un incidente como este no se detenga, no baje la velocidad, no quiera tomar fotos, porque esto lo único que hace es obstaculizar y ponerlo en peligro, ya que podría propiciar un nuevo accidente. Es así como nos vamos a trasladar ahora.